muy buenas pequeñines hoy en tardes de partida tenemos super fantasy así que antes de empezar nuestro gameplay tenemos que decir una advertencia una cosa que hemos hecho nueva en este gameplay normalmente hacemos los vídeos desde arriba o si en todo caso desde frente de acuerdo como si fuera la perspectiva del jugador esta vez lo hemos tenido que cambiar el angular de la cámara para que se pudieran ver las figuras de los personajes porque en el caso de que lo hubiéramos puesto desde arriba sólo los veríamos las figuras de canto la parte de arriba nada más y no podríamos disfrutar de ver ni los enemigos ni los héroes ni cualquier otro estancia ni complemento que haya en la caja si lo hemos cambiado así el ángulo una vez dicho toda esta explicación vamos a ver la primera parte de de partida muy buenas pequeñines hoy en tarde partida tenemos super fantasy yo hoy no voy a jugar hoy hoy soy el cámara y tenemos hoy a tamara hola beli hola patri hola y diego hola también va a ser elena la cazadora elena la cazadora que es elfa beli jumping el maestro de las sombras jumping a ver tráemelo que yo lo enseño vale patrick tú que vas a ser yo soy la hechicera va a ser la hechicera del grupo y diego zambor el duelista bueno pues ya está hecho el setup y así que vamos a comenzar el primer turno que comenzamos empiezo yo voy a tirar los dados para moverme vale vale 3 pues yo me voy a meter uno y dos vale y ya me meto aquí ahora en este momento ya despiertan los monstruos bien pues voy a atacar ese bicho vale venga si creo que está acá con los 4 a ver me ha salido 34 y 8 y dan un nivel y me voy a subir este de no hay mañana se sube un nivel y entonces saca 8 este tiene de fuerza de de defensa 4 pues éste se mueve game over un morro feo menos pues el siguiente venga hemos empezado bien venga dando leche venga va 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 dinamismo otros dos para moverme he sacado 4 empieza te muevo si porfa 1 1 a donde vas para ponerme al lado de la puerta 2 y voy a intentar atacar a este vale ehhh llegaré con dos dados por cierto tienes que decir la arma con la que voy a atacar con la daga vale tengo que sacar 4 pues voy a tirar 3 dados vale uy 3 y 6 pues tiene 4 de defensa lo matas muerto ha sacado alguna estrella si si una estrella subete me voy a subir un punto esto y te subes 2 no porque también has matado al monstruo no la estrella la estrella ha sido para subirte ah vale vale los dos para atacar y este estupendo exactamente me sobraría un dado pero con uno no voy a poder matar al otro así que recárgate me recargo lo que dicen recarga para alguna habilidad toma es con magia ¿cuánta magia tiene? uno uno pues uno te recarga ah ah el siguiente 4 pues voy a utilizar 2 dados para moverme 4 me han servido 4 que tirada joder más buena a ver si para atacar hago lo mismo y me pongo aquí vale suponemos que atacar de delante si como voy a atacar con el bastón encantado y tengo un alcance de 2 voy a atacar con 3 dados movea movea debería vale matarle al lado también con esta tirada me subo es que me lo quiero llevar todo ya mato a este morro feo y al sacar 2 estrellas me subo por cierto te tienes que abandonar esto porque has subido de nivel ah es verdad y tu igual vale vale que te va a hacer mejorar pues me voy a mejorar ahora mismo el poder arcano vale y con el dado que me sobra lo voy a utilizar para la recarga 1 1 y pues voy a subirme el poder arcano pues listo vamos con la cazadora voy a moverme con 2 2 onda y me voy a poner 1 y 2 lo voy a atacar con el arco compuesto y primero súbete la habilidad esta la habilidad con la estrella y disparo apuntado vale le coloco la ficha puntería en un mucho un más 2 ese está muy chulo después cuando te lo suba y el lobo vale y este bicho me voy a tirarle con todos dados me los voy a cargar sí o sí este equipo va de cine por ahora va de cine tú espérate no matan bicho tengo 2, 4, 5, 6 lo matas reventado vale y 1 y 1 habilidad aquí no 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 ponerte ah es verdad pues aquí me mola este vale recordad que tenéis un barrito todavía en esa habitación sí ciertamente podemos reventarlo de lo que hay vale entonces ya esto es turno 2 ahora turno turno de los monstruos primero turno de los monstruos en esta habitación se pueden haber despertado los monstruos porque como hemos hecho ruido hay que ver se despiertan los naranjas con el relámpago adiós muy bien señores ha salido un relámpago super tirado así que el señor morro que estaba en la otra habitación se despierta bien entonces este bicho mueve 4 entonces vamos a ver 1 2 3 y va a ver si pasa para pasar tiene que sacar una gota como salga gota no no salga gota vale ha salido rayo rojo entonces no pasará la puerta bien ahora no hay bichos en la sala por lo tanto no nos atacan y se retiran las fichas que no hay por lo tanto siguiente turno se sube eso los portales no se tienen todo vamos a ver salen bichos con todos los portales vamos a ver si salen uno o dos a salir una gota gota salen dos entonces tienes que poner dos azules aquí dos morfios ahí en esa hora y en aquellos uno en cada portal mirando hacia el portal hacia ahí porque es que eso está mirando pues ya están turno dos ahora sí que sí bien pues pasamos al turno dos hay que abrir el barril o la tiramos el barril él está más cerca del barril así que debería ir allá y tú y yo estamos más cerca de la puerta yo voy yo para el barril yo voy a estar a la puerta para intentar abrirla ahora venga tiro un dado para moverme espérate esto le quita vale estrella me muevo tres pero bueno me muevo uno y me subo el no hay un mañana vale este ya lo he utilizado ahora el barril ¿qué te ha subido Diego? no hay un mañana eso Diego vamos a ver tiro tengo que sacar un seis con fuerza yo creo que con tres tengo ¿no? con tres dados para abrirlo probablemente venga abrirá el barril chan 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 se te sobra joder ahora me subo el no hay un mañana y el salto enano este salto enano vale entonces el barril ya está este está y te coges y me cojo unos chiquititos a ver lo que me toca enséñalo a cámara una poción curativa va a salir una poción curativa me curo un punto de vida está bien por si acaso y estos tres ya lo he utilizado y ahora ¿para dónde nos movemos? a la puerta esta para la puerta bien pues voy a tirar para allá moviéndome cuatro uno ah pero no os voy a obstruculizar dos y tres me hay que aquí ¿vale? para no porque ahora abriréis la puerta cinco vale pues siguiente ahí está vale bueno pues yo voy a intentar abrir la puerta con ingenio ¿vale? utilizo la ganzúa que tengo ingenio más uno y voy a tirar con tres dados porque tengo que sacar un seis ¿no? sí tienes que sacar un seis de sobra ¿de sobra? porque cada estrella son tres vale perfecto súbete las dos estrellitas tienes que subir las dos estrellitas una y dos y el nivel el nivel el nivel uno exactamente y fuera puerta retiramos la puerta vale más os vale matar bicho ahora porque porque este bicho tiene dos de vida todavía tenemos estos tres tiene siete de armadura ¿eh? ¿en serio? o sea o te aparta y tiramos aquí la lanza o empieza a luchar ¿qué quiere hacer? no apartarse no se puede apartar porque está ya en la zona del bloqueo está en el ramo vale entonces tengo que atacarlo directamente tengo todavía tres dadas venga pues intenta quitarle uno de vida y atácale con la daga estrellita fuerza tres cuatro y cinco nada nada subete todo con la estrellita sí y súbete el nivel porque has atacado y me voy a subir danza de cuchilla porque he llegado al dos perfecto primero voy a moverme con un par de lados es decir tú pones aquí desde aquí le puedes atacar sí yo tengo el cancelador sí me puedo poner tanto aquí vale pues con un par de lados yo creo debería que tengo ahí va tres perfecto justo uno dos y tres ahora voy a atacar al monstruo utilizando poder arcano 2 que me subo un más cuatro al ataque en magia y el objetivo es aturdido entonces ¿cuántos puntos de vida tenía este? siete ¿no? siete bueno armadura bueno armadura vale pues yo creo que con tres habrá con tres habrá suficiente ¿no? sí yo creo que sí sí tiene que haber por poco vale vamos cinco son cinco más cuatro nueve 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 pues entonces le hacemos le añadimos una gotita porque tiene uno de daño uno de daño esto te lo tienes ¿qué vas a hacer? y me subo eso uno ¿me vas a dar otra vez? ¿o qué vas a hacer? me queda un dado ya con un dado no voy a hacer nada voy a recargar uno uno venga y sigo recargando poder arcano vamos esa era fue mira tú la que falta ahí al lado también nos ponemos todos ahí en sí porque yo te me puedo poner aquí claro y ya puede atacar ¿no? a dos o a una armada te puedes poner incluso aquí y a ella sí que sí no pero ella tiene disparo tres mira tengo aquí o sea velocidad dos o sea te podemos ver tres tres pues uno dos tres no en vertical y llega pero aquí uno y dos ya está cuando llega así ella se quiere quedar más para atrás pero no puede disparar vale sí mira porque es vertical casi y el cámara vale y voy a con mi puntería de arco compuesto las voy a los leñazo ¿cómo lo voy a hacer? pues tengo fuerza ¿cuántos tenía que alcanzar? siete siete ¿y cuántas vidas tiene el monstruo? le queda un toque más dos pero al siguiente muere tira todos los dados sí ya recalgo pues oye usted ha visto en un video encerrado y en la esquivilla toma dos cuatro cinco y más nueve entonces este hombre se murió un morro fuera ah bueno esto lo teníamos que haber quitado porque este ya se ha despertado ¿sabes? deschotados y listo vale te ha salido una estrella ahí está vale y pasamos al turno tres ah no fase de monstruo fase de monstruo perdón esta habitación se puede haber despertado porque hemos peleado en esta entonces vamos a ver esos bichos se despiertan con otro relámpago verás que ya sale relámpago vamos a ver no vale bota bien ahora vamos a ver los portales si salen ahí dos monstruos que faltan uno va a salir por huevo adiós dos dos que salen ahí y ya está ya no pueden salir más en la parte positiva no no ya no esto te cargas tú bueno bien y ya está no hay bichos así que seguimos empezamos el turno tres turno turno y voy yo turno turno